Tras una visita que efectuó la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, se anunció que este año darán inicio los trabajos de remozamiento del Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Mejoramiento del sistema contra incendios, impermeabilización de la loza externa y la ampliación de parqueos son las necesidades más urgentes del referente de identidad nacional e ícono de la arquitectura guatemalteca. La vicegobernante estuvo acompañada del ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, quien dijo que para las reparaciones serían necesarios por lo menos 45 millones de quetzales. De forma prioritaria se expuso que la obra necesita una considerable inversión para mejorar el sistema contra incendios, sensores electrónicos que detectan amenaza de fuego, impermeabilizar la loza que recubre los 7.000 metros cuadrados del teatro y la ampliación a 1.000 parqueos más. El lugar cuenta únicamente con 786 aparcamientos. Yo creo que es a priori decir cuánto necesitamos, yo creo que hay que hacer realmente una evaluación, una cotización, hay que ver también muchos guatemaltecos que estoy segura nos van a querer ayudar a volver a relanzar el teatro nacional y ver empresas que yo estoy segura que quieren ayudarnos y ojalá no sean los 45 millones sino que muchas voluntades unidas alrededor del teatro, dejando esto como lo que es un majestuoso teatro nacional. Según dijo Valdetti, los trabajos pueden iniciar lo más pronto posible, ya que se identificaron 560 millones de quetzales del presupuesto general de ingresos y egresos de este año, en donde varias unidades ejecutoras no han utilizado los recursos. Al final del recorrido, la subjefa de gobierno manifestó su interés por recuperar las obras culturales del país y adujo falta de voluntad política de anteriores administraciones al haber obviado interés en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Palacio Nacional de la Cultura, así como las instalaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional.